¿Qué es la idea base de los compromisos con el FMI? Son varias veces multimillonarios en la República Argentina. En las últimas horas, en el Congreso, en el Senado, más precisamente, en comisiones se analizaron parte de esos proyectos. El endeudamiento ha servido en la historia argentina para llevar adelante procesos de acumulación financiera y fuga de capitales. Cuando uno mira la tendencia, uno tiene 350.000 millones de dólares de deuda desde 1975 hasta hoy y tiene 360.000 millones de dólares de fuga. Va en línea una cosa con la otra. En el medio lo que hay es la acumulación financiera que realizaron aquí en el marco de las políticas neoliberales, tanto en la dictadura como en la etapa de Menem como en la etapa de Macri, que les permitió tener importantes rentas financieras que luego sacaron del país. Por lo tanto, digo, que esos sectores que en esa renta financiera que obtenían destruían salarios, empleo, precarizaban gente, derrumbaban empresas y derrumbaban la actividad económica, aporten en la solución al problema, me parece absolutamente razonable. Es el proyecto por el cual se crea un fondo de recursos en dólares, producto de la búsqueda de dinero evadido, de capitales evadidos de argentinos en el exterior, con el objetivo de que ese fondo ayude al pago de la deuda externa. O sea, dos problemas que la Argentina tiene. Uno es una deuda externa en dólares muy significativa, que hemos refinanciado, pero que hay que pagar. Y por otro lado, una enorme cantidad de recursos de argentinos que están en el exterior no declarados. Es muchísimo dinero porque son 350.000 millones de dólares sin declarar. Son 417.000 millones de dólares en total y 79.000 millones de dólares declarados, que son los que pagan y están legales, digamos, en el exterior. El resto es ilegal y no paga impuestos, nunca paga impuestos, no sabemos ni desde cuándo están. Hay que ir a buscarlos, hay que ir a buscarlos y hacerles pagar en dólares, en una cuenta en dólares, para poder juntar el dinero, para sacarnos de encima al fondo monetario internacional.